Me hace bien disfrutar Aunque no pueda olvidar Y no pueda ver el sol Decidí un tatuaje Signos de interrogación Ay, mi amor Toda tu historia Fue Y ya es hora de desenterrar De quemar todas tus cosas Que hay mil calles que me esperan Y ya es hora de desoxidar Estos miembros en Italia Hoy termina nuestro viaje Nunca el miedo Fue caer Si no atreverme a saltar Matando toda posibilidad Toda tu historia Fue Y ya es hora de desempolvar De quemar todas tus cosas De quemar todas tus cosas Que hay mil calles que me esperan Y ya es hora de desoxidar Estos miembros en Italia Hoy termina nuestro viaje Y ya es hora de desoxir Y ya es hora de desoxir Y ya es hora de desoxir Toda tu historia fue